hola bienvenidos al canal tejidos con david en el vídeo del día de hoy les voy a enseñar a tejer el punto canalito con puntos bajos y puntos altos como pueden ver es una puntada muy bonita fácil práctica de realizar y la vamos a aprender a realizar paso a paso utilizando dos métodos de elaboración vamos a aprender a tejerlo con hilo delgado pero en el vídeo les voy a enseñar con este hilo grueso para que ustedes lo aprendan un poco más fácil si también les doy la idea de que lo pueden aplicar ya sea con hilo grueso o hilo delgado ya que queda súper bonita la puntada como pueden ver bien en fin vamos a comenzar con el paso a paso sin antes invitarles a que se suscriban al canal a que comenten a que compartan el vídeo para que así nuevas personas pueden aprender pues este bonito y sencillo paso a paso comenzamos para hacer el paso a paso yo voy a utilizar este hilo y voy a utilizar este gancho de 2.5 milímetros ustedes pueden utilizar el gancho de su preferencia para hacer pues esta puntada es múltiplo de 3 más 3 entonces comenzamos montando las cadenas que sean múltiplos de 3 más 3 cadenas aquí llevo 3 1 2 3 1 2 3 1 2 y 3 así ustedes van a ir tejiendo su cadena una vez tengamos lista ya de las cadenas vamos a subir con 1 2 3 4 cadenas y aquí en esta última vamos a tejer 3 puntos altos 1 1 2 2 y 3 que vayan sembrados en el mismo lugar lazada contamos 1 2 y en el tercero nuevamente 3 puntos altos en el mismo punto lazada 1 2 y 3 puntos altos 2 puntos altos 3 puntos altos lazada 1 2 en el tercero nuevamente repito tejiendo 3 puntos altos en el mismo sitio ahí está lazada 1 2 y en el tercero 1 punto alto 1 punto alto y 1 punto alto el mismo proceso ustedes lo van a llevar hasta finalizar la hilera finalizaremos con el último punto alto en la última cadenita ahora para la siguiente hilera subiremos con un punto cadena y este punto lo vamos a tejer con punto bajo ahora aquí vamos a tomar puntos en relieve entonces vamos a meter el gancho de esta forma y sacaremos ahí está el primer punto de relieve con puntos bajos punto bajo de relieve miren de esta forma donde inicia la trencita ahí es donde vamos a sacar el punto ahí ven otra vez entonces de esta misma forma ustedes se van a ir tejiendo toda la hilera hasta finalizar tejiendo un punto bajo de relieve tomando no el punto alto sino la parte de arriba del punto en esta parte de acá aquí ven ahí y ahí va quedando entonces esta puntada la llevamos hasta finalizar para la siguiente hilera subiremos con 3 cadenas giraremos y como pueden notar de esta forma es como queda la parte de enfrente del motivo entonces vamos a repetir la hilera número 1 lazaremos y vamos a dejar un punto tiene que coincidir este punto no cuenta porque es de las cadenas este se deja y en este se teje ahí mismo tejo 3 puntos altos lazada dejo 1, 2 y en el tercero otros 3 puntos altos en el mismo lugar lazada 1, 2 y en el tercero un punto alto 2 puntos altos y 3 puntos altos porque van en el mismo lugar ahora nuevamente punto alto punto alto y punto alto lazada en el tercer punto bajo recordemos que tejimos puntos bajos entonces este es el proceso que ustedes van a ir realizando para realizar esta puntada ahora vamos a tejer nuevamente esta puntada y les vuelvo a enseñar la hilera número 2 bien recordemos que para la siguiente hilera siempre subimos con un punto bajo y en este punto alto se trabaja punto bajo ya ahora vamos a ir tomando recuerden de relieve por delante los puntos de esa forma no los tomamos de la parte de abajo así no de esta forma no sino del canalito de la parte de arriba ahí ven de esta forma entonces yo lo voy a ir tomando y este es el mismo proceso que ustedes van a realizar hasta finalizar los puntos es decir ya que tengan que quieran tejer una chalina un chaleco una bufanda un gorro van ir realizando el mismo procedimiento en todo el tiempo el mismo punto lo van a ir realizando y repitiendo ya que solo son dos hileras repetitivas yo trabajé este punto en hilo delgado también se los voy a mostrar para que vean cómo va quedando miren qué bonito se ve se ve súper bonito este punto aquí es como lo estoy trabajando con el hilo delgado como pueden ver miren queda súper bonito el punto canalito y la verdad me gusta muchísimo porque se ven muy detallados los puntos como pueden ver ustedes como les digo es una puntada muy facilita de tejer muy bonita la verdad a mí me gusta muchísimo espero a ustedes también les vaya a gustar esta puntada me gusta me gusta me gusta me gusta ¿sabes gracias?